Parafraseando al dicho que el universo entero puede verse reflejado en la hoja de un árbol o en un grano de arena, podría decirse que la esencia de lo insólito se encuentra no sólo en la propia existencia de ese universo, sino en el hombre mismo que es capaz de percibirlo. Todo lo que tiene que ver con el ser humano, aún sus más íntimas acciones y quehaceres, posee esa textura inusitada que jamás deja de asombrar. Lo anterior viene al caso, en ocasión de transcribir para nuestros escuchas, algo que a muchos les hará preguntarse, ¿y qué puede tener de insólita una entrevista? Nuestro insólito universo, cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. A continuación, transcribiremos la parte final de una entrevista con Charles Chaplin, realizada en 1952 y reseñada aquel mismo año por Alejo Carpentier en la columna Letra y Solfa que escribía para El Nacional. ¿Es usted feliz, señor Chaplin? En cierta forma, sí. En cuanto a lo artístico, me pregunto si alguien que hace cualquier tipo de creación puede ser completamente feliz. Pienso que siempre habrá un descontento de lo hecho que conduce precisamente a la creación. El Circuito Éxitos presentó Nuestro Insólito Universo, cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.